CYBORREX 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 Dile que me coja, me coja, que tal vez no existe, ni existe, yeah. Y sin yo meterte la temo a la vida. Dile que vamos como loco, en tu culo tengo todas las fotos, en los videos me mandan del toto, anda dile mami que yo soy tu loco. Anda yo estoy enfermante, hacerte lo rico y tratónate, dile a tu novio que no fume el hijo, dile que ese toque el mío. Que yo estoy enfermante, hacerte lo rico y tratónate, dile a tu novio que no fume el hijo, dile que ese toque el mío. Que yo estoy enfermante, hacerte lo rico y tratónate, dile a tu novio que no fume el hijo, dile que ese toque el mío. Que yo estoy enfermante, hacerte lo rico y tratónate, dile a tu novio que no fume el hijo, dile que ese toque el mío. Anda dile que su taja no te sirve, te sirve, dile que recoja, recoja, Que esta vez más existe, existe, eh, sin yo meterte en la demoja. Cuando el de mi suerte ya no te sirve, te sirve, dile que recoja, recoja. Que esta vez más existe, existe, eh, sin yo meterte en la demoja. A vos se quedaron los mandaos, que las pesitas saben que yo no fallo. Meto la brujería que tú querés en el producto, tú sabes que te metes en el centro de Bahía, ahora mira. Quinto está vivo, Puerto Rico, aquí dos está light, dos está light. Quinto está vivo, Puerto Rico, aquí dos está vivo. Haga yo te enfermaste, hacértelo rico y tratónate. Dile a tu novio que no fue medio, dile que ese tonto es mío. Haga yo te enfermaste, hacértelo rico y tratónate. Dile a tu novio que no fue medio, dile que ese tonto es mío. Mira, mira, prima, prima, le hiciste un amarre a la biesa. Haga yo te enfermaste, hacértelo rico y tratónate. Haga yo te enfermaste, hacértelo rico y tratónate. Dile a tu novio que no fue medio, dile que ese tonto es mío. Haga yo te enfermaste, hacértelo rico y tratónate. Dile a tu novio que no fue medio, dile que ese tonto es mío. Dile que el soldado no te sirve, te sirve. Dile que me coja, me coja, que además existe, existe, eh. Que sin yo meterte en la demoa, y luego el soldado no te sirve, te sirve. Dile que me coja, me coja, que además existe, existe, eh. Que sin yo meterte en la demoa. Fin, 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 fin. Un marido con el cubo, tanto de tu anís, celo putani. Ay, celo pa' joder. Fíjalo a los billes, ella se puso pa' coger su un día titani, ya. De Cuba a Miami, de Miami pa' Cuba. La Zaymo, el Chile, el Yeo, y el Jefe de la Dua, el Jefe. Bárate oro, el DJ, el Supro. Báparito, el Jefe de la Dua, 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 el Jefe de la Dua. No hay peno, trajo de que te empieza tu Zay. Zay, Zay.